Hola, hola hermosas y hermosos, bienvenidos a Esta es su casa en casa con Liliana. Yo soy Liliana y el día de hoy vamos a hacer unos pequeños cambios aquí en Esta es su casa, en la sala, el comedor y los libreros para Navidad 2023. Vamos a añadir unos toques muy neutrales, muy navideños aquí en Esta es su casa. Espero que les guste muchísimo este video, que los entretenga. Denme una manita para arriba, comenten, ya saben todo ese rollo y comencemos con el video navideño para la sala, el comedor y los libreros para esta Navidad 2023. Comencemos. Y quiero darle las gracias a la compañía de Ernest que me mandaron mi otra silla que me hacía falta aquí en la sala. Muchas de ustedes me comentaron que en verdad nos hacía falta el conjunto de las sillas y gracias a la tienda de Ernest pude completar la decoración. Me encantan estas sillas, se las recomiendo muchísimo. Les compartí varias ideas de cómo ustedes pueden decorarlas en el video pasado y se los voy a dejar en el enlace de la cajita de descripción. Pero también fueron súper amables y lindos en mandarme esta otra mesita, esta mesita lateral con la base dorada y también me encantó que tiene ese toque de mármol aquí en la parte de arriba de la mesa. La mesa es redonda y viene con este banquito o puf o toman que lo pueden meter para ahorrar su espacio y una vez que tengan ustedes sus invitados a visitas, lo sacan y ya tienen un espacio más para que alguien se siente o para poder ustedes poner sus pies. La verdad es que me gustó muchísimo esta mesita y se ve lindísima y es súper fácil de armar. Ya venía todo armado, lo único que tuve que hacer es ponerle la parte de arriba de la mesa redonda y para proteger la mesa solamente me mandaron estas gomitas que las tenemos que poner aquí en la mesa y eso es todo, es algo súper fácil y me encantó. Así que mil gracias a Ernest que me mandó estas piezas de regalo pero también me proporcionaron un descuento de 15% de descuento a todos mis suscriptores. Así que mil gracias Ernest y les dejo la información en la cajita de descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!